La Visteca también pudo gozar de baile que fue muy nacional cuando estaba en el mero Yucatán de baile pudieron disfrutar de los mayas toditos juntos ya estaban en el mitrebo del bar ahora mismo debe ser igual con la gente que le guste bailar el que quiera puede empezar este ritmo llamado Mazahua este ritmo llamado Mazahua este ritmo llamado Mazahua ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia para bailar! solamente les quiero recordar este baile que vamos a empezar es el ritmo que se llama Mazahua este baile pudieron disfrutar cuando Azteca con Azteca sin mi cuadro se juntaban en la gran de la titla ahora mismo debe ser igual con la gente que le guste bailar el que quiera puede empezar este ritmo llamado Mazahua por el envío ¡convencia! La Viseca también pudo gozar, de baile que fue muy nacional Cuando estaba, en el mero Yucatán De baile pudieron disfrutar, con mayas toditos cuando ya Estaban, en el mitre y montalbán Ahora mismo se debe ser igual, con la gente que le guste bailar El que quiera puede empezar, este ritmo llamado Mazahua Este ritmo llamado Mazahua Este ritmo llamado Mazahua Este ritmo llamado Mazahua La Viseca también pudo gozar, con la gente que le guste bailar La Viseca también pudo gozar, con la gente que le guste bailar ¡Viva la Viseca! ¡Viva la Viseca! ¡Viva la Viseca! La Viseca también pudo gozar, de baile que fue muy nacional Cuando estaba, en el mero Yucatán De baile pudieron disfrutar, con mayas toditos cuando ya Estaba, en el mitre y montalbán Ahora mismo se debe ser igual, con la gente que le guste bailar El que quiera puede empezar, este ritmo llamado Mazahua 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 Bailaremos cumbia hasta la medianoche Bailaremos hasta el amanecer Y grabete ya, quitando esa pollera Y ahora vamos a bailar hasta que muera Cumbia, cumbia, cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño Mira que te prometo seguir bailando cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño Mira que te prometo seguir bailando cumbia Cumbia hasta la medianoche Cumbia hasta el amanecer Cumbia hasta la medianoche Cumbia hasta el amanecer Cumbia, cumbia, para todos los solideros de México Cumbia, cumbia, para todos los solideros de México Bailaremos cumbia hasta la medianoche Cumbia hasta la medianoche, bailaremos cumbia hasta el amanecer Y gravemente ya quitando esa follera, ahora vamos a bailar hasta que muera Cumbia, cumbia, cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño, dirá que te prometo seguir bailando cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño, dirá que te prometo seguir bailando cumbia Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta el amanecer Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta el amanecer ¡Gracias!